Ah, hola, 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 ya estaba preocupado, Darío, dije yo, no, por favor, que no se me haya puesto mal otra vez. No, ya estoy bien, gracias. Hola, Nayo. Mucho gusto, Darío. Déjame acomodar el teléfono. Tú acomódate. Ok, ahí está. ¿Todo bien? Sí, gracias. Está bien. Tú me indicas. Ok, ahí voy, me voy a prender un tabaco. ¿Cómo está el clima por allá? Tranquilo, ha llovido un poquito, pero dame un segundo. Está lloviendo, entonces, por allá. Llovizno, pero ya se quitó. Ay, qué rico, por acá también, acá en Veracruz, ha estado. Ah, sí, es veracruzano. Sí, acá me agarró la pandemia, pero yo espero ya muy pronto estar de regreso en Ciudad de México y retomando mis actividades habidas y por haber. O sea, tú vives acá. Sí, ya tengo como 12 años por allá y, pues bueno, acá me agarró la pandemia y yo espero ya regresar lo más pronto posible y retomar mis proyectos que hay por ahí pendientes, una bioserie, etcétera, que todavía no puedo hablar, pero ya esperemos que todo se dé para bien y que ya esto ya se aplaque esta cuestión de que estamos viviendo, ¿no? De una u otra manera. Bueno, pues no sé en qué vaya a parar. Ni yo tampoco. Hay que ser optimista. Sí, reinventarse y también esto del Zoom agarrándola en la onda y, pues bueno, utilizar, saber utilizar las plataformas, las herramientas que hoy en día tenemos, ¿no? Para algo constructivo, creo yo. Bueno, pues sí, para mantenernos en comunicación. Así es. Pues bienvenido, Darío. Muchas gracias por haber aceptado. De verdad, deseo que estés mucho mejor de salud y, pues, empezamos. Empezamos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Y tú? ¿Quién eres? Estoy algo nervioso, debo de confesar, porque estoy plantado, tengo delante de mí, aunque sea por esta cámara, a un artista en toda la extensión de la palabra, que yo admiro y respeto, porque todo lo que él realiza es de calidad y es muy profesional y tiene un talento enorme. Lástima que no se pueda medir el talento chingado, pero bienvenido. Bienvenido al gran actor, artista, diría yo, porque es artista en toda la extensión de la palabra. Darío Tapié. Darío, bienvenido. Gracias, Nayo. La verdad, qué bonita presentación. Te agradezco mucho. Me quedé corto. Siempre me quedo corto con las presentaciones de gente que admiro como tú, porque no es barbería, no es choro. Yo sé que te lo han dicho mil veces, pero de verdad es algo muy significativo el que hayas aceptado y el que te des el tiempo de con un servidor platicar, conversar y que nos compartas un poquito de quién es Darío Tapié, el ser humano, el hombre, la persona. Y pues empezamos con, ¿y tú quién eres? ¿Quién es Darío Tapié? ¿Cómo se definirías? Sí, es difícil de autodefinirse porque o eres demasiado complaciente o eres cruel contigo. Entonces, pues mira, he cometido algunos errores graves en mi vida y he tenido algunos aciertos importantes, buenos. Me parece que podría tratar de describirme, pues, por lo que sé hacer, por lo que hago. También podría ser por mi carácter. Bueno, puedo empezar por ahí, fíjate. En general, soy una persona tranquila, dulce y alegre, pero tengo un carácter muy fuerte que la gente no nota en principio. Y cuando sale, sale como de volcán. He trabajado sobre eso y ya, me pienso más las cosas. Pero esa energía está en mí, con extremos en cierto sentido. Ser muy pacífico, muy complaciente, muy paciente, muy tolerante. Pero si llega un punto o algo que la gente haga o diga que ya me parece que no hace sentido, como que me están mintiendo, o como que lo que están diciéndome tiene una doble intención, o simplemente los valores se están manejando de una manera inversa, estallo fácilmente. Y empiezo a decir las cosas que pienso si es sin filtro y con un tono muy alto. En este país somos, porque yo también lo he decido, somos de cierta manera violentos, pasivos. Hay una violencia pasiva. Hay un rencor que se manifiesta con violencia pasiva. Yo creo que es algo que no hemos analizado lo suficiente en nuestra cultura. En lo que llaman idiosincrasia. Y, pues, por una cuestión de vida que yo podría decir que no es asunto mío, pero me compete totalmente, pues crecí en un cruce de culturas por mis padres. Mi padre era extranjero, mi mamá de aquí. Entonces, un cruce de esas culturas a mí sí me distanció un poco del ser general. Supongo que a otros también se ha pasado. Entonces, hay cosas de mi país que adoro, que me enloquecen de felicidad, que me llenan los ojos, los oídos y el corazón de color y de alegría, de simpatía, de ganas de vivir. Y hay otras que me parecen, francamente, deleznables y repulsivas. Y esas son las que me provocan a ser a veces muy violento. Entonces, no es frecuente, pero cuando pasa me afecta mucho. Me quedo con una resaca muy fuerte, sintiéndome fuera de control, de no tener dominio sobre mi persona. Así como puedo tener, ciertamente, gracias al ensayo o a la técnica o a lo mucho que aprendí de la gente con la que he trabajado y estudiado, lo puedo hacer en el escenario, a veces bien, a veces mal, pero lo puedo hacer. En la vida me cuesta un trabajo horrible. Me encantaría ser actor de tiempo completo y tener al personaje siempre bajo control. Porque a mí me gusta la sencillez, me gusta la amabilidad, me gusta reír, me gusta hacer reír mucho. Me gusta salir con algún comentario, algo que haga sonreír a la gente. A veces la riegas, a veces te pasas, pero pides disculpa. O la ofreces, ya no sé si pides o ofreces, pero la palabra es discúlpame. No pensé que te fuera a molestar. Nunca he sido de, ay, no te aguanta el labro. No solo que haya un juego ya preestablecido de llevarse pesado. Porque tengo gente muy querida que de manera muy particular acepta el juego de llevarse pesado, de alburearse, de echarse carrilla, como se dice. Entonces, tengo facetas. Pero a mí me gusta ser tranquilo. A mí me gusta ser así. Me gusta ser tranquilo, alegre, espontáneo, natural. Y cuando no lo puedo ser, me enojo con el mundo y con mí. Qué curioso porque tu imagen justamente nos transmite eso, por lo menos a mí. Mucha paz, mucha magia, mucha tranquilidad. ¿Qué elementos pueden detonar que este volcán haga erupción en Darío? Que no haya valores, que no haya lógica. Mira, yo he cometido errores graves de joven. Por ejemplo, robarme algo en una tienda o en algún teatro, en algún lugar. Cosas que ahora me arrepiento mucho. En un punto como a los 35, 36 años, dije, nunca vuelvas a hacer esto. Porque las consecuencias pueden ser muy fuertes. Empecé a entender lo que era causa y efecto. Las causas que uno genera. En algunas cosas, sé que mentía. Tenía que mantener una distancia con el trabajo. Y eso muchas veces te lleva a mentir. Porque los actores somos metiches y queremos saber todo del compañero. Yo no. Yo tengo cara de oreja. A mí, a la gente viene y me cuenta cosas. Pero cuando me preguntan si son cosas muy íntimas, miento. Así, abiertamente lo digo. Descaradamente. Muchas veces tenemos que mentir. Incluso saludar a alguien que no te cae bien, pero al cual no le puedes faltar el respeto por jerarquía, por conveniencia. Hasta por no molestar a otras personas que estén presentes. Mientes. Lo reconozco. Pero ante una circunstancia en donde los hechos son palpables. Vamos a poner un ejemplo simple. En la reja de tu casa se estaciona un coche, el tipo o la mujer se tierra su coche y se va. Porque en su cabeza dice, no me voy a tardar. Voy aquí a la tienda. Y justo tú quieres salir y hay un coche. Y no hay, no tuvieron la cortesía de tocar el timbre. Decir, me permite, voy a estar aquí enfrente o donde sea. Y ya sabes a quién buscar y a quién avisarlo. Te tienen como loco buscando de casa en casa. De quién es ese coche. Cuando ya se aclara quién es y sale corriendo. Y sale con el argumento de que, ay, nada más fueron cinco minutos. Pero yo no lo sé. No tuviste la, o sea, en la cabeza del mexicano está el dar por hecho que lo que uno piensa, el otro lo va a adivinar. Y entonces, ante el reclamo de, oye, no me hagas esto, porque yo tengo que salir. Te dicen, ah, ya, no es para tanto. O sea, ellos tienen la autoridad para considerar lo que para ti es importante. Les empiezas a decir, ojalá te lo hagan a ti para que sepas lo que se siente. Te lo van a hacer, porque de hecho, si ya me lo hiciste a mí, te lo van a hacer a ti. Porque es causa y efecto. Te dicen, ay, bueno, ya, está bien, está bien. Te hacen la fregadera. No reconocen su fregadera. Y luego te perdonan. Te perdonan la vida. Es cierto. A mí eso me vuelve a la tapa de los sesos. Así, empiezo a gritar, ¿sí? Y a decir unas cosas. Porque yo no digo pendejo o yo no insulto. Yo digo cosas como tienes quemado el cerebro y el criterio y la moral y los principios. No los tienes. Eres un ignorante. Pero lo digo con tanta ira que lo sienten como una mentada de mal. A veces no es necesario. Es un ejemplo de lo que a mí me puede volver loco. A veces no es necesario decir insultos, ¿no? Para sacar el carácter. Como lo acabas de decir. Les ofende mucho el timbre de mi voz y el volumen que tengo. Porque tengo varios volúmenes y varios timbres, como todos los actores. Pero cuando ya sale la voz, es como una trompeta. Son decibeles. Y lo que les ofende es el decibel. Ni siquiera escuchan. Y ese es un defecto del mexicano que detesto. Y las generaciones más jóvenes lo tienen más acentuado. Porque ya pertenecen a familias en donde los padres generalmente no están porque trabajan. Ambos. Entonces, les dan esta clase como de instrucción en la escuela. De alguna manera subliminal o muy directamente los hacen creer que tienen el derecho a ser así. Y allí están proyectando tanto el rencor por el abandono de sus padres. Como lo que un sistema educativo creado para volver a la gente menos inteligente, menos sabia, menos buena. Sí, los ha creado. Yo creo que más que el asunto sanitario, como lo quieras llamar. Yo creo que uno de los grandes problemas de este país y de otros que tuvieran características similares es este. La falta de honestidad para reconocer el error. Aclaro, yo he mentido. Pero cuando me dicen y me demuestran que el error o la falta la cometí yo, no me pongo así. Me hinco y pido perdón. Sabes reconocer cuando la riegas. Y a veces lo hago antes de que me lo reclamen. Porque ya me di cuenta. De que cometí un error. Muchas veces hago chistes con las personas siguiendo la conversación. Y si les ofende, inmediatamente, claro, perdóname, es una broma. Lo que pasa es que mi sentido del humor es cabaretero. Y a veces se me pasa la mano. O sea, yo no critico a la gente que se equivoca. Critico a la gente que se equivoca y no tiene gónadas para reconocer. ¿Qué significa para ti Ciudad de México? Cuando dicen Ciudad de México, ¿qué se te viene a la mente? Es un monstruo con muchas cabezas, muchos mundos, muchas realidades. Es una ciudad de ciudades. Cada barrio es casi casi una provincia. Así lo era, de hecho. Y por otro lado, pues pienso que es un valle victimizado. Por la urbanización. Es un valle primoroso. En el sentido geológico. Es un milagro geológico, el Valle de México. Porque es como un edificio de dos pisos. Pero en el penthouse tiene alberca. Tiene alberca en la azotea. Abajo, eso hueco. Cavernas de unas alturas que no te imaginas. Que cruzan de lado a lado la ciudad. Y siempre se han usado. Ahora se usan, pues, para el metro, algunas. Otras se usan para servicio secreto. Y otras están cerradas. Entonces, esta cosa de nervaduras del subsuelo, de paredes y todo eso. Sostiene una capa que ahorita es como de unos 60, 70 metros de grosor. Y sobre eso está construido todo lo que vemos. Es un prodigio que no se haya hundido, por lo pronto, ante tanto peso, tanto concreto. Tanto removerla y abrirla y perforarla. Porque veo a la tierra como un ser femenino. Entonces, es como una violación. Tiene lugares preciosos la ciudad. Tiene arquitectura sorprendente. La moderna no. No me gusta. Esa no me sorprende. Me parece aberrante. Edificios de prismas chuecos y eso. Me parecen aberraciones que se van a quedar ahí no sé por cuánto tiempo. Y que te obligan a verlos, porque ni modo que no los vean. La gente los ve inevitablemente, porque ves el horizonte. Y me parecen aberraciones. Debería haber una legislación al respecto. Porque haya defesios verdaderamente en la Ciudad de México. Opacando obras de arte que están ahí escondiditas. Hay templos, edificios, cosas muy hermosas. Que se han quedado ahí atrapadas en la porquería del vidrio y del acero. Y luego, el trazo de la Ciudad de México es demencial. No es el tráfico. Es el trazo. Nunca se respetó el trazo original. Se hicieron diagonales por aquí, por allá. Les daba flojera hacer puentes, porque había muchos ríos. Entonces, seguían la vereda del río. Y hacían calles horribles. Y entonces, eso es como querer moverse por un nudo de estambre. Ese es el problema. El problema no es la cantidad de automóviles. El problema es que quienes permitieron que la ciudad se trazara así. Seguramente, por influencias y corrupción, no tuvieron la más mínima visión de lo que debía ser una gran urbe. Fíjate, no es una persona a la que yo admire en particular, pero Jan González, que fue en lo que se llamaba ser regente de la Ciudad de México hace, no sé, 30, 40 años. 35, 40 años, a manotazo limpio, tuvo que obligar a la gente a salirse de ciertos lugares para crear los ejes viales, que es una cuadrícula, que es como deben trazarse las ciudades, en cuadrícula. Las rotonditas y las diagonales y los cruces de más de dos calles son tapón seguro. Y él salvó esta ciudad. Si no hubiera hecho, si no hubiera derribado, si no hubiera abierto esos ejes, ampliado todo lo que hizo, que además han arruinado ese trabajo con el Metrobús y muchas tonterías que han hecho, que se podían hacer de otra manera, no de esa, que parte las vías en dos y que no te permite dar vuelta a la izquierda, cuando este se supone que es un gobierno de izquierda, ¿verdad? Qué ironía. O sea, la ciudad es un caos porque a quien la planee o la planeó o la planearon, nunca les importó el futuro, que ese es otro gran defecto del mexicano. No sabe adelantarse al futuro. Se cree la mentira del presente. No, no se va a devaluar el peso. No, al día siguiente se devalúa. No va a subir la gasolina. Sube la gasolina. No vamos a subir impuestos. Suben los impuestos. No ha visto ningún cambio, ¿eh? Vamos a apoyar el arte y la cultura en México. ¿Cómo qué? Para ponerle más mono el programa. Eso sí hay. Eso sí tiene el mexicano. El mexicano es maravilloso artesano, maravilloso actor, maravilloso músico, maravilloso bailarín. Hablo de hombres y mujeres en general. Por arte no va, y por arte con H y sin H no va a parar este país. Somos un pueblo alegre, pero irresponsable. Otra vez bajé el tono, ¿verdad? Ajá, me encanta, me encanta cómo modulas tu tono. Tu percepción, ¿crees que estamos mejor en cuestión de arte y cultura? ¿Crees que realmente sí hay apoyo a esto? Ah, no, eso es por sexenios, ese tipo de apoyos. Cada sexenio tiene sus artistas, porque hay una cuestión política, ideológica. Esto, no. Y el arte puede ir mejorando y puede ir decayendo. Ahora no sé qué decirte, porque el arte digital, tanto lo que es musical, lo audiovisual y lo gráfico, pues va a dar un giro a las cosas. Aunque sí necesitas gusto, inspiración, pues ya no tienes que ser un maestro del pincel o de la técnica del tempera o de deber a saber tocar el piano. No sé, yo estoy, ante eso, curioso, expectante y sin una opinión todavía. Sé que hay muchísimo arte que es basura, que yo creo que eso sí ha empeorado la situación. Pero por otro lado, con el crecimiento de la población de artistas, pues a los que les interesa hacer cosas que no sean una estafa, pues también aumentan. Habría que hacer un censo para saber si de veras ha mejorado o está estancado o se ha ido a pique, no sabemos. ¿Crees que con la vocación se nace o se adquiere con el tiempo? Pues pienso que hay parte y parte. Hay gente que nace con eso. Mira, yo practico la astrología y hay cartas que me llegan, que analizo, que digo, aquí hay todo para ser un gran artista. No, que soy ingeniero. Seguramente tu ingeniería para ti es un arte. O sea, nació con eso. Y hay gente que nada más tiene las ganas, pero no tiene el talento, pero con las ganas crea un talento. ¿En qué te inspiras para seguir creando? Bueno, pues ya no soy tan creativo como antes, porque mi creatividad se ha vuelto más intelecto. Antes era más visual. Me interesaba más la cuestión escenográfica. Desde luego el texto como actor, siempre. Es a lo que me enfoqué. Pero no era mi texto. Era entender lo que había escrito otra persona. Pero me gusta mucho maquillaje, me gusta mucho el vestuario, me gusta mucho la coreografía, la música, lo que es más espectacular. Y con los años me fui volviendo más para la letra, para yo escribir, porque mi trabajo me lo pedía. El trabajo de hacer espectáculos siempre diferentes con la roña me volvió más intelectual. Entonces, como ya sé hacer todo lo visual del personaje, su maquillaje, su todo, como que queda ahí sin mucho movimiento, ya no estoy buscando cosas nuevas, solo hacer mejor lo que sé hacer. Y me he ido más por la letra, por yo crear mi humor, mi discurso. Y eso es muy discreto. Eso queda en tu cabeza, o en un cuaderno, o en tu computadora. No se ve. Pero es más por ahí. Y es un tipo de creatividad que a veces no tiene colores, no tiene olores, no tiene sabores. Es solo una idea. Aunque creo que las ideas tienen todas esas cualidades, en tanto se expresan. Pero así en blanco y negro, pues puede ver parecer frío. Incluso no demanda ser leído. El que se te pare enfrente en un semáforo y te brincotea y hace maravillas, te está demandando que tu ojo lo vea. Un libro no, un libro es callado, silencioso. Espera que alguien lo quiera abrir. O un libreto, o un texto, o un ensayo. Es para los interesados, no es para todos. Entonces es un arte más discreto. Ya cuando lo llevas al escenario, pues ahí cobra vida. ¿Alguna vez pasó por tu mente el haberte arrepentido de haberte dedicado a ser artista? Sí, en varios momentos y en otros lo contrario. Qué bueno que me dediqué a esto. Porque cada experiencia te da una lección. Y a veces en la lección tienes que concluir algo. A mí lo que me gusta mucho del medio es el espíritu que hay en actores, directores, productores. Hay un espíritu porque en una historia se relate. Pero ya en las particularidades del medio pues he sido muy torpe, ignorante, ingrato. Y eso también lo he recibido. Entonces, pero con una franqueza actoral, apasionada como es la gente de este medio. Entonces de repente los golpes son feos. También seguramente habrá gente que me lo reclame. Algo que creo que no me pueden reclamar es que yo siendo la roña les haga un chiste grosero o pesado. Porque no es real. Yo estoy hablando desde la ficción. y ellos lo están tomando como real. Entonces, de alguna manera les ganaste la partida pero no te quieren. Por las dos cosas. Porque los ofendiste en público y porque los convenciste de que lo que tú dijiste tenía peso. pero no se están dando cuenta de que se los dice un clown. Es como si confundieran los términos de la ficción y la realidad. Hay gente que dice es que tú eres un bully porque cuando haces la roña espérame. Yo nunca te he tratado mal. Cuando lo he hecho sin querer te he pedido una disculpa. pero si me lo reclamas por el personaje hasta tuviste suerte porque la verdadera María Félix te habría dicho algo peor y te lo habría dicho de a de veras. Así es. Entonces ya es cosa de la inteligencia de cada quien. ¿Qué le dirías a tu niño interior? Yo lo veo renacido y esa es mi comunicación con él. Un renacimiento. Fíjate estoy en una situación especial. Mi mamá tiene 90 años cumplidos hace semana y media y yo la cuido. Y ahora soy de alguna manera pues como su papá. Sin serlo porque ella siempre tiene la última palabra porque es la jefa. Pero pues en lo que no ella no se puede valer pues yo tomo la decisión. y este y eso me revivió me ha revivido porque esto lleva como un año y me ha revivido pues un montón de memorias y de recuerdos tanto los muy bonitos como los de las chanclizas ¿verdad? Y los castigos. Entonces estoy entrando en paz con el chavito interior. muy bien muy bien muy bien me río muchísimo con ella lo cual yo creo que sana las heridas de ambos porque nos quejamos de papá y mamá pero ellos también tendrían que decir de nosotros aunque lo hayamos hecho a los cinco años pero de todas maneras pudiese haber provocado un problemón o hasta una tragedia ¿no? Y y está padre estoy muy bien muy bien muy bien con en ese aspecto estoy bien contento con el chavito interior ¿qué sugerencias puedes brindarnos para aquellas personas que como tú estamos de cierta manera cuidando no tengo otra palabra disculpa pero cuidando a nuestros padres de la tercera edad porque yo también estoy como tú y a veces no es sencillo tenerles paciencia comprenderlos darles lo mejor atenderlos como reyes o reinas ¿qué sugerencias puedes brindarnos? Pues que se está viviendo un espejo de lo que ellos vivieron con mayor responsabilidad ellos o uno no sabría decirte porque la crianza debe ser un paquetón así como tú estás viviendo ese peso porque ahora ellos también expresan su voluntad o se oponen a cosas o no se quieren tomar el jarabe porque sabe horrible entonces es un espejo yo creo que es un regalo para la persona que ya sea que se vea obligada o porque da un paso adelante de manera voluntaria dice yo me hago cargo las dos cosas son válidas y una gran oportunidad para salir tú de esta vida sin deudas con tus padres te vas limpio de otras cosas no de las que viviste fuera de tu hogar pues no ya sabrás pero de eso que es tu raíz que son los que te engendraron a quienes les debes el chance te guste o no de estar aquí sales limpio es una oportunidad dorada y hay que aprovecharla cuando estás roto espiritualmente hablando ¿de qué te agarras? de el concepto yo soy que bueno mira podemos hacer un comentario al calce una cita al calce cuando Moisés se ve ante la manifestación de Dios porque aquella zarza que es un arbusto se enciende y empieza a oír la voz de Dios de su Dios y le dice ¿quién eres? y él le contesta yo soy lo que yo soy yo soy lo que lo que fui lo que soy y lo que seré y pareciera en estos términos que es él y sólo él el que es yo soy también está también Jesús predicaba con ese verbo yo soy la luz el que camino la verdad y un día entendí que lo que estos estas entidades estaban transmitiendo más allá de lo que después escribió se dio como testimonio es que te están enseñando a hablar a decir lo que tú eres y a elegir bien y a elegir bien qué le pones antes o después y cuando la crisis me llega es porque he estado mucho tiempo desconectado de eso entonces hago un esfuerzo mental para reconectarme y empiezo a respirar y a vibrar mejor y me recupero yo soy una persona que busca siempre la recuperación porque problemas internos y externos siempre hay también hay momentos agradables ¿a qué le tienes miedo? pues antes creo que le tenía mucho miedo a todo y ahora creo que la lista es muy pequeñita creo que todavía me queda miedo a no cumplir con algo que me deje muy contento de mi trabajo pues soy crítico con mi trabajo y me gustaría dejar algo que a mí me dejara al 100% contento pero tengo miedo de no lograrlo porque ahora es una situación complicada y me falta capacitación para algunas cosas me gustaría saber más de realización de lo que es lo audiovisual el soporte audiovisual del trabajo y todavía soy soy otra época soy pre-digital todavía soy manual aunque suene al burro todavía me gusta escribir a mano ya le compusiste ya le compusiste al al burro bueno a ver si lo manual lo manual siempre va a ser lo mejor nada como eso definitivamente alguna habilidad aparte de lo manual no sé que me estás preguntando alguna habilidad así como eres un excelente artista actor no 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 me refería a eso si estaba pensando en el albur ahí te quedaste en el albur para medir el tono para reírnos Nayo claro claro tú tú aquí tengo tengo la tengo la educación yo no era así o sea yo creo que era payaso pero no era ingenioso y tuve a bien meterme en en mundos de lo que llamamos entre nosotros el teatro cabaret entonces te vas obligando y aprendes oyes me tocaron muchos maestros que no eran tal cual maestros aprendes de su ejemplo y esa habilidad a mí me gusta mucho porque puedes decir cosas sin decirlas y divertirte muchísimo muchísimo yo creo que eso es lo que más me gusta de mi trabajo porque la parte seria a mí no me parece tan alegre hay cosas que por serias son muy graves y entonces no tiene un punto de no hay palanca para la risa pero me gusta hacer eso me gusta hacerlo me gusta ser serio en la comunicación pero una carcajada en la audiencia no tiene precio te lo juro que no tiene precio ellos te lo agradecen mucho y pagan porque porque los lleves a esa energía pero tú arriba dices yo no me voy a reír a veces si me río pero sabes que debes continuar pero es un regalazo es un lograrlo mucha gente lo sabe hacer te lo podrán decir el placer inmenso que tienes que contener guardar para ti pero que después ya en tu camerino o en el coche o en tu casa gozas de una manera es superior a cualquier cosa gracias por hacerme reír ahorita tú arriba yo abajo y gozar no es albur nada de lo que estoy diciendo pero muchas gracias parece cuidado a partir de este momento mucho cuidado mucho cuidado porque cambia el tono ahorita alguna fortaleza de Darío si soy súper fuerte mira soy flaquito así casi es escuálido y la gente por la vista califica yo no tengo problema con eso pero también lo hago pero aquí hay una confusión pareciera que no soy fuerte por mi estructura física por mis ganas de que la gente sea bien tratada por mí dan una sensación como de debilidad hay ciertos clichés ¿no? el que recio habla firme está esta cosa ¿no? de macho que inmediatamente da la sensación de dureza yo creo que esos son los débiles que esconden un débil y yo soy de los que parecen débiles que esconden una piedra ya cuando quieren llegar al fondo de mi persona y someter a mi voluntad muro no de ladrillo de basalto ahí topan tal vez atraviesen todo el saguán pero cuando llegan a la piedra se rompen el cráneo ahí y no se lo imaginan porque piensan que soy un bobalicón o no sé debilucho pero no no eres debilucho para nada puedo caer puedo caer como cualquiera de cansancio de agotamiento de tristeza pero la fortaleza ahí sigue y eso te levanta admirar mira ese catálogo ha variado mucho en lo personal ahora no los admiro para nada pero te refieres a como nombres famosos celebridades no necesariamente porque por ejemplo a mi mamá la admiro admiro muchísimo a mi mamá es que Darío hubo 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 un poco de interferencia ahorita en la señal pero bueno recapitulando ¿a quiénes admira Darío en lo personal o en lo profesional híjole híjole mira nadie está exento ni de la admiración ni de la infamia lo que admiraría porque nombres no te voy a dar es la capacidad para salir del autoengaño de la mentira personal eso lo admiro muchísimo muchísimo y lo veo muy poco es más no lo veo no lo veo en este mundo esa cualidad que es de lo que hablé al principio no la veo puedes admirar a alguien porque es un gran pintor es un gran actor es un gran político es un gran escritor es un gran maestro es un gran vecino pero no conoce su vida completa mira leí unas cosas tal vez voy a levantar algunos comentarios en tu canal en contra de esto que voy a decir pero aquí mi papá siendo extranjero siempre admiro mucho a Lázaro Cárdenas y le tuvo mucho agradecimiento porque él fue el que le abrió las puertas a esta migración a varias y a este en particular mi padre era español catalán refugiado de la guerra y siempre le tuvo gran admiración y gran cariño a Lázaro Cárdenas y yo por consecuencia también veía en él una figura importantísima para el país pero ya como adulto me informé mejor y no era buena persona era pedófilo hasta donde yo sé un depredador sexual y en realidad lo que hizo con la expropiación petrolera lo único que hizo fue darle una bolsa abierta a la corrupción y al robo en este país lo usaron como su caja grandota chiquita mediana algo que debió haber sido de veras para la riqueza de cada mexicano y mexicana nunca llegó y hay más ya sé a quien admiro a pesar de que tenga defectos que los desconozco te voy a decir quien se llama es honorense se llama Mauricio Montijo Lucero y es nuestro representante y liquidador de ti de mí y de todos los que nos ven y los que no nos ven de un capital que está en los bancos internacionales en oro que equivale a ochocientos millones de millones de pesos y cuyos réditos nos debiera corresponder ya recibir y que el gobierno pasado el presente el pasado y el antepasado y el antepasado jamás se han dignado a reconocer por no sé qué tipo de conveniencias personales han intentado robarlo no han podido porque una una un país no se puede poner a las patadas con un banco internacional no se ha visto ni se verá creo y el único mexicano y sus compañeros de trabajo pero él ha tenido que aguantar la carga de esto por más de dos años o más va por el mundo rogando de banco en banco que nos devuelvan ese dinero los réditos no el capital la gente obviamente está muy preocupada por todo lo que les han aventado encima de lo cual no quiero hablar pero ha creado se han creado un montón de cortinas de humo el gobierno actual no quiere colaborar con ese proyecto incluso lo ha amenazado lo ha saboteado y lo han hackeado porque esto todo se maneja a nivel electrónico y han extraído dinero que es nuestro de todos tuyo y mío para beneficio personal dicho por el mismo Mauricio porque él se entera de todo él en su computadora trae una no una terminal bancaria una un banco completo en su computadora con claves y contraseñas y candado tras candado tras candado se lo lograron hackear y extrajeron una serie de documentos en número digital que significan muchas toneladas en oro para el beneficio de un particular en este país de una sola persona tiene nombre y apellido y todos lo conocemos y es el zar anticorrupción del mundo él va en contra de la corrupción esa persona que tú ya sabes quién es es el más grande ladrón que hemos visto hasta ahora el más grande y Mauricio está solo porque aunque tiene gente que lo apoya es un grupo muy pequeñito este asunto para que lo busquen se llama fondo mixto de patrimonio fondo mixto privado de patrimonio autónomo y es dinero tuyo y dinero mío dinero de tus padres y de tus hijos de tus sobrinos de tus descendientes de tus vecinos nadie lo sabe le han medio abierto las puertas en los medios de comunicación y se las han cerrado después por consigna por orden no se debe hablar del asunto esas cosas son las que hace rato te digo me hacen volar la tapa de los sesos de ira porque no entiendo por qué tal nivel de mezquindad entiendo que nos quieran pobres porque un pueblo pobre es muy fácil de controlar es muy fácil maicearlo con miseria nada más para que no se muera de hambre pero es miseria que va a cargo de unos supuestos préstamos a los cuales les debemos interés pagar intereses y que están comprometiendo severamente nuestro futuro severamente la gente no lo ve nada más encantada de la vida y va y recibe sus mil o dos mil pesitos o lo que sea y siente que hay que por fin hay bondad en el gobierno es todo lo contrario es de una maldad y de una perversión más allá de lo imaginado el tema a la gente le entra por aquí le sale por acá no alcanzan a comprender que esto es real la importancia y el impacto que debería tener y la responsabilidad que nos haría asumir para nosotros administrar nuestra riqueza dejar de ser menores de edad que ceden el poder y la administración de la riqueza propia en manos de locos psicópatas mitómanos criminales asesinos y toda la lista que se te ocurra de delitos esto es real así es es real así es entonces esa es la persona a la que más admiro a la única creo y a tu mamá habías comentado también algo escuché al inicio sí pero ya eso es muy subjetivo lo que pasa es que tiene valores es muy inteligente a pesar de su edad conserva sus ideas y su discurso con una claridad con elegancia y además es muy chistosa es muy ocurrente entonces y creo que lo que hizo como ama de casa como esposa como mamá lo hizo con gran valor honor y interés bendiciones y abrazo enorme a tu mamá definitivamente se nos acabó el tiempo Darío supuestamente era de 20 30 minutos ya nos doblamos pero no pasa nada me gustaría que me compartieras ¿qué te apasiona en la vida? la justicia pero es una pasión dolorosa ahorita no la veo sé que existe pero estamos hablando ya de otras dimensiones pero así para los que quisieran de veras entenderme pues yo tengo un canal se llama La Roña Casi en Vivo es La Roña y el programa se llama La Roña Casi en Vivo lo hago con un súper amigo que se llama Arturo Tatia y vamos hablando de estos temas lo hacemos por suscripción no es suscripción es un donativo de 30 pesos 29.90 para entrar a la sesión y con con humor y con chacoteo nos podemos hablar de temas como este que te expuse hace un momento y de otras cosas que son metafísicas que a mí me interesan mucho y que creo que le deberían interesar a todos pues vivimos en una etapa de la humanidad cientificista tomasina de hasta no ver no creer y cosas así pero yo creo que la misma ciencia se va a ir quitando la camisa de fuerza y se va a ir abriendo hacia lo que cree que no existe y que no es comprobable aunque pues no les aseguro que sea exitosa su trayectoria eso lo tiene que hacer el humano no la tecnología así es no a través de la tecnología sino a través de la imaginación la conciencia la verdad el amor gracias Darío por haber aceptado la invitación gracias por tu tiempo gracias por todo lo que compartiste en esta plática por dejarnos conocer un poco más el lado humano de Darío Tapie algo que gustes añadir planes fíjate que no porque si bueno si puedes dar una función en el teatro de la ciudad con la roña el 2 de diciembre y este ya se anunciará en su momento porque todavía falta un poco y eso me tiene contento yo doy funciones en en particulares es lo que hago con la roña y doy consultas de astrología si quieren ir a la página de Facebook tanto la de la roña Darío Tapie la roña como Darío José Piarnais pues ahí me encuentran y me empecé como el encierro cerró los teatros se cayeron giras todo eso pues estoy haciendo mi labor por otro lado y estoy muy contento de lo que se puede ayudar a alguien con la astrología la asesoría astrológica que no es que yo les diga lo que tienen que hacer sino su carta habla y les dice por donde se deben mover para que les vaya mejor yo lo aplico para mí para mis asuntos entonces pues a lo mejor al tiempo dejo de actuar aunque todavía me dan ganas pero más me dedico a cosas más personalizadas uno a uno porque también voy a cumplir 60 años el año que entra entonces pues va a llegar un momento en que ya ¿no? el físico te va limitando se va acabando entonces mira lo que hice ya lo hice hice cosas muy padres me gané algunos premios me gané algunos enemigos que también son como un premio parte del premio si es un reconocimiento tener un enemigo es un reconocimiento así es así es definitivamente nos has dejado un legado y eres un artista en toda la extensión de la palabra que yo admiro mucho lo vuelvo a repetir nuevamente muchas gracias Darío te voy a decir que soy soy un artista no en toda la extensión en toda la extinción de la palabra así es pues con ustedes tuvimos al gran actor en toda la extinción de la palabra Darío Tepié Darío un abrazo me puedo seguir contigo horas y horas platicando eres un hombre muy inteligente eres un caballero también y bueno muchas gracias y nos vemos gracias a ti gracias a ti por tu conversación tan agradable